Buenos días tengan todos ustedes, alumnos que están llevando en este momento el curso virtual del grupo Atlas Medical Student. Mi nombre es Martín Ramírez Aizanoa y en esta oportunidad voy a ser quien les explique las clases del primer segmento correspondiente al curso de bioquímica. Este curso, si bien es un poco complejo, tampoco es difícil de entender. Simplemente es cuestión de tratar de leer a la par, junto con las clases teóricas que vayan recibiendo, tratar de leer por su parte el libro de la bibliografía que probablemente ya se les haya brindado, puesto que si no les comentaré después. Y sobre todo tener paciencia para entender estos temas. La gran mayoría son temas que ya han visto desde biología. Van a ver los capítulos a lo largo del curso que van a ser respectivamente carbohidratos, lípidos, las macromoléculas. Van a ver sus procesos de formación, etcétera, entre otros. Y en este primer segmento, en este primer capítulo, vamos a hablar básicamente de lo que son las enzimas. Y ya, y los procesos que se lleven a cabo con estas respectivas proteínas. Pero la primera clase vamos a abarcar respecto al tema de las membranas biológicas. Entonces, vamos a ver la estructura y el transporte que se lleva a cabo a través de ellas, puesto que participan en todo momento en los procesos bioquímicos que se llevan en el cuerpo. Y antes que nada, veremos una pequeña introducción al tema de lo que es la bioquímica y al tema que corresponde de metabolismo. Y poco a poco iremos avanzando en el tema. Sin más preámbulo que dar, comencemos. ¿Qué es la bioquímica? La bioquímica, como todo lo que generalmente estudiamos, es una ciencia. Y esta ciencia, ¿qué va a abarcar? Como su nombre lo dice, tanto la biología como la química. Va a ser la aplicación de las ciencias, de lo que estudia la química en la biología. En este caso, los componentes químicos y reacciones químicas que se estudian, van a ser aplicadas y estudiadas en un ser vivo. Entonces, va a estudiar directamente lo que son los componentes químicos dentro de una célula viva. Los componentes químicos y las reacciones metabólicas que se llevan a cabo dentro de ella también. Eso incluye los procesos por los cuales la célula obtiene la energía, los nutrientes necesarios para su funcionamiento. Y cualquier otro proceso que se requiera o tenga la célula la función que cumplir. Que van a ser benéficos para el cuerpo. Entonces, el objetivo de esta ciencia, ¿cuál es? Va a ser la de entender, no solo macroscópicamente, sino a un nivel molecular, todos los procesos que se lleven a cabo dentro de una célula viva. Bien. Ahora, veremos que la bioquímica está relacionada con la medicina de muchas formas. Y principalmente porque a través de los estudios que se realiza la bioquímica, podemos explicar muchas patologías que se dan en la medicina. Como por ejemplo, la bioquímica nos explica los procesos, la formación de los ácidos nucleicos. Y estos a la vez nos van a explicar las enfermedades genéticas. Debido a que si hay alguna falla, alguna alteración en la formación de un ácido nucleico, pues su correspondiente efecto va a ser que se desarrolle una enfermedad genética. alteraciones cromosómicas, etc. Por otra parte, si hay una alteración con respecto a las proteínas, a su formación, un intercambio de aminoácidos en la estructura proteica, pues va a generar otras patologías. Un ejemplo es la anemia falciforme, que debido a la formación de una hemoglobina anormal, que es la hemoglobina S, va a generar una alteración en la estructura de los glóbulos rojos, generando mayor fragilidad. Y por ende desarrollando esta patología, que es la anemia falciforme. Otro caso de los lípidos, por ejemplo, algo más común, la arteriosclerosis o arteriosclerosis, que es el acúmulo de lípidos en las paredes de las arterias, o ya más a un nivel más pequeño, a nivel de las arteriolas. Otro ejemplo es con los carbohidratos. El más común, el más representativo, que seguramente todos conocen, es el de la diabetes, en el cual o bien hay una resistencia al efecto de la hormona insulina, o hay un déficit en su producción, lo cual hace que se vaya acumulando azúcar en la sangre, carbohidrato, glucosa. Ese acúmulo de glucosa es el que genera daños las repercusiones de la diabetes, ya sean tardías o agudas, que ya van a ver más adelante, ¿no? Como seguramente han escuchado del pie diabético, la retinopatía diabética, nefropatía diabética, etc. Ahora, para entender esto, pues, tenemos que entender primero lo que es el metabolismo. Es básicamente la suma de todas las reacciones químicas que suceden en un organismo vivo. Y estas reacciones son las que se realizan y las que son necesarias para el buen funcionamiento del dicho organismo. ¿Y qué se entiende por una reacción química? Es un proceso por el cual ya sea uno o más componentes sean convertidos o cambiados a uno o más compuestos diferentes. En otras palabras, escoger sustratos para volver los productos. Sea uno o varios sustratos a uno o varios productos. Entonces, ¿cuáles son las funciones del metabolismo en sí? Van a ser cuatro funciones específicas. Que es la de obtener energía química de la degradación de los nutrientes. Lo más representativo serían los carbohidratos. Van a ver en el capítulo de carbohidratos cómo mediante una molécula de glucosa se puede, se degrada mediante todo el proceso de glucólisis y del ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones. Con lo cual se va a obtener un número de moléculas de ATP que sirven como moléculas transportadoras de energía para todos los procesos que se lleven a cabo en el cuerpo. Ahora, una segunda función es la de convertir moléculas nutrientes en precursores. Van a ver además, por ejemplo, al final de la ruta de la glucólisis se va a formar un componente conocido como acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A es una molécula que no solo se puede utilizar para ingresar al ciclo de Krebs y la obtención de energía. Se puede utilizar para formar nuevas moléculas de glucosa. Se puede utilizar para formar moléculas grasas, lípidos, entre otras. Entonces, de una molécula nutriente como la glucosa va a pasar a formar un precursor, que sería el acetilcoenzima A. Otra función, la de sintetizar macromoléculas biológicas necesarias para la célula, como ya mencioné. Bien, pueden formar lípidos, que pueden ser como almacenes de energía. Estructuras proteicas, que van a formar ya sean hormonas, como también distintos tejidos de sostén, entre otros. Y por último, de sintetizar o degradar biomoléculas necesarias para ciertas funciones celulares, como ya venimos mencionando. Por ejemplo, el degradar la molécula de glucosa para formar energía, o la molécula de glucosa se puede almacenar en forma de glucógeno. O otros compuestos, tipo aminoácidos o glicerol de los lípidos, pueden volverse glucosa mediante un proceso conocido como la gluconeogénesis, que va a ver en el siguiente capítulo de carbohidratos. Entonces, estas reacciones químicas generalmente son catalizadas por una enzima. No es para decir todas, pero en la mayoría hay una enzima que está actuando, catalizando y acelerando esta reacción. Y ahora, a este conjunto organizado de reacciones se les conoce como rutas o vías metabólicas. Algo más, en estas reacciones no solo vamos a tener un precursor y un producto, sino vamos a tener también una molécula intermedia, que no es un producto, sino es una molécula que actúa, ayuda al que se dé la reacción química mediante su propia transformación, cediendo o aceptando electrones, por ejemplo. Y a estas moléculas, a estos intermediarios se les va a conocer como metabolitos. Ahora vamos a ver algunas características de las vías metabólicas. Todas son irreversibles y globalmente exergónicas. Quiere decir que en la gran mayoría no regresan a su forma original, sino que requieren de otros, mediante otras vías, volver en todo caso a dicho producto. Y en la gran mayoría es exergónica, quiere decir que libera energía, pero eso no quiere decir que no hayan procesos que requieran energía, como vamos a ver más adelante. Las rutas en los dos sentidos nunca pueden ser iguales, porque si lo fuesen, uno de los dos nunca podría realizar. ¿Qué quiere decir? Como les expliqué hace un momento, las vías van en un sentido, y para volver, por decirlo así, para regresar en dicho sentido, no se da de la misma forma. Se utilizan otros compuestos, otra enzima u otras moléculas distintas, puesto que si no, no podrían llevarse a cabo. Y esos pasos distintos permiten que se den los dos sentidos de manera simultánea. Aunque pueden haber pasos comunes, como vamos a ver en, por ejemplo, en la glucólisis es una ruta de un solo sentido en la cual se transforma glucosa en dos moléculas de pluvato. El proceso inverso, que se llamaría gluconeogénesis, posee pasos en comunes, casi la mayoría con la glucólisis. Difieren en tres pasos. Entonces, esto permite que ambas rutas, ambas vías metabólicas, puedan llevarse a cabo de manera simultánea en el cuerpo. No en el mismo lugar necesariamente, pero de manera simultánea en el cuerpo. De tal manera que se permitan ambos sentidos y no se crucen. Cada ruta metabólica va a estar localizada en algún lugar específico del cuerpo o en algún lugar específico de la célula. Lo que permite que haya un control, una regulación de dichas vías. Ahora, todas estas rutas van a tener un paso que las compromete. ¿A qué se refiere? Que va a haber una reacción, ya sea al inicio, al final o en medio de la ruta, que va a ser irreversible y va a requerir mucha energía. Lo cual es, como por decirlo en palabras sencillas, el proceso o la reacción que va a controlar toda la ruta metabólica. Más, no quiere decir que sea la única que la controla. Y todas las rutas están reguladas por diversos procesos. Ya sea dependiendo de la cantidad de energía que tenga presente el cuerpo, mecanismos hormonales, etc. Ahora, en cuanto a los tipos de vía metabólica, vamos a tener dos tipos básicamente de vía metabólica. Van a ser las rutas de convergencia y las rutas de divergencia. ¿A qué nos referimos con esto? Generalmente, los procesos bioquímicos van a ir en estos dos sentidos. O bien van a degradar una macromolécula a sus compuestos más básicos, o a la inversa, van a llevar los compuestos más básicos a formar macromoléculas. ¿Cómo se les va a llamar entonces a estos dos tipos de vías metabólicas? Aquellas vías que van a llevar de las macromoléculas a las moléculas más sencillas, las más pequeñas, por decirlo así, se les va a llamar las rutas catabólicas, el catabolismo. Estos van a ser los procesos en los cuales las macromoléculas las vamos a volver las moléculas más simples, las más sencillas. Y a la inversa, las rutas a través de las cuales las moléculas más pequeñas, las irreductibles, por decirlo así, pasan a formar macromoléculas, se les llaman las rutas anabólicas, el anabolismo. Van a haber, claro, también otros tipos de aquellas rutas en las que sean cíclicas, en las que va a haber un ciclo interminable, en la cual va a haber siempre un ingreso de alguna molécula en especial, junto con la salida de otra, ya sea en forma de energía, por ejemplo. Entonces, vamos a tener diferencias entre estos dos tipos de vías. Las rutas catabólicas, como ya mencioné, que son las rutas que van de lo más grande a lo más pequeño, quiere decir que convergen, son de tipo degradativo, justamente por el mismo principio que de lo más grande a lo más pequeño, los degradan. Mientras que las rutas anabólicas o divergentes son las que sintetizan macromoléculas. En el catabolismo vamos de moléculas más complejas a más simples, mientras que en el anabolismo vamos de las más simples a las más complejas. Generalmente, casi en todos los casos, las rutas catabólicas van a ser de tipo exergónica. ¿Qué quiere decir? Que va a generar energía ese proceso. Cuando una macromolécula se transforme en moléculas más pequeñas, van a liberar energía, mientras que a la inversa, para formar una macromolécula, se va a requerir energía y las moléculas más pequeñas. Generalmente, las rutas catabólicas van a ser de tipo oxidativas, quiere decir que van a liberar electrones que van a ser captadas por coenzimas que se reducen. Ya vamos a ver más adelante. Mientras que a la inversa, las rutas anabólicas van a ser de tipo reductoras. ¿Qué quiere decir? Que ellos necesitan electrones. Que van a ser cedidos por unas moléculas que ya están reducidas a las cuales se van a oxidar. No sé si me dejo entender. En las reacciones van a haber las moléculas que se oxidan y las que se reducen. Recuerden las reacciones redox de química, que seguramente ya deben haber llevado. Las oxidativas son aquellas en las cuales van a requerir los electrones y las reductoras son las que van a requerir electrones. Entonces, las rutas catabólicas van a ser más que nada de tipo oxidativas, mientras que las anabólicas van a ser de tipo reductoras. Ahora, los intermediarios en las rutas catabólicas, que eran oxidativas, los intermediarios se reducen, puesto que son los que van a recibir los electrones que libera esta ruta. Mientras que al inverso, en la ruta anabólica, los intermediarios son los que se van a oxidar. Quiere decir que son los que van a ceder electrones. Por último, dentro de las rutas catabólicas, como mencionamos que hay moléculas que van a captar los electrones que se liberan, entonces se van a formar moléculas reducidas, como sean el ATP, el NAD reducido, NADP reducido, el FAD reducido. Estas moléculas son las que captan los electrones que son liberados de las reacciones catabólicas. Y al inverso, en el anabolismo, las moléculas se van a oxidar, puesto que van a ceder los electrones. Y se van a formar ADP, NADP reducido, NADP reducido y FAD reducido. Hasta ahí espero que se haya entendido. Van a ver que las rutas catabólicas y anabólicas son completamente opuestas. Cada una va en el sentido opuesto a la otra y los procesos que suceden dentro de cada una son lo inverso a la contraria. Ahora, recuerden que mencionamos unas coenzimas que transportaban dichos electrones. La más importante y la más representativa es la nicotinamida adenina antinucleótido, que es el NAD. El NAD o NADP, si es que está junto con un grupo fosfato, donde se va a llamar nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Esta molécula está formada básicamente por dos nucleótidos, que van a ser la adenina y el ácido nicotínico, la niacina, que se va a volver nicotinamida mediante el cambio de su grupo carboxilo por un grupo terminal amino. Como se ve aquí, el ácido nicotínico o niacina pierde su grupo carboxilo y pasa a aceptar un grupo amino, lo cual la transforma en una nicotinamida. Y junto con una adenina y dos fosfatos, esta molécula se va a conocer como nicotinamina adenina dinucleótido fosfato, en el caso de tener este grupo, pues no. Y si es que recibe electrones mediante generalmente moléculas de hidrógeno, como van a ser liberadas en las reacciones, por ejemplo, de tipo catabólicas, que liberan estos electrones, va a pasar a formar una molécula que se llama NAD reducido o NADP reducido, junto con una molécula de hidrógeno con carga positiva. Ahora, si ustedes se percatan, se le agrega una molécula de hidrógeno con carga positiva y una con carga negativa, además de los dos electrones. Pero, ¿por qué sucede esto? Vamos a ver por qué.